En cuestión de la libertad, en cuestión de Estados Unidos, en esta situación de Donald Trump, lo que me están preguntando mucho en cuestión en el Facebook, dice que para Donald Trump se debe para mediados de año un movimiento, algo que vaya a ver con el Congreso, algo que vayan a traer en cuestión de un movimiento o votación.